¿Qué tal? ¿Cómo están? Queremos reconocerlos una vez más en este programa Sociedad y Gobierno. El poder de la sociedad donde la sociedad manda. Así es. Pues ya se ve el primer cambio. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? En bien, don Héctor. Así es. El primer cambio en la estructura del gobierno estatal. Así es. Es un cambio que de repente, el día de ayer, citan a los medios, muestras obras más o menos. Sí. Y nombran a un nuevo director de realidad. Hay lecturas, hay veces que los cambios son necesarios, hay veces que es por renuncias o por conformidades de los mismos funcionarios que están allí. En este caso, pues no creo que sea un cambio grave. Algo que, lo curioso es que es a pocos meses. Es a pocos meses. Y en la mañana, me decía, ya se había estado allá con los de realidad y había entregado uniformes y todo. Y ya para después de mediodía ya estuvo el cambio, ¿no? Queda el señor Raimundo Romero. Así es. Algunas de las críticas que yo creo que no tienen tanto fundamento es que, pues, su hija es la directora de Atención Ciudadana, también en el gobierno del Estado. El señor Raimundo Romero. Pero pues cuando ambos elementos son capaces, pues todo se vale. Nada más con que no metan al yerno. Creo que todo está bien, ¿verdad, don Héctor? Fíjate que nada más que, ante un día antes había dicho el señor gobernador, había repetido su frase de campaña, mi familia en la casa, mi corazón y lo mejor es en el gobierno. Los amigos sabemos que en los años se producía con menos. Entonces, mencionó antes esto y ese queda en ambos, en una vera. Una vera referencia. Una vera referencia, pero bueno, hay nuevo director en la dirección de realidad. Así es. Había otra persona que había entrado, no sabemos si quedó fuera de... Quedó fuera, con todo el paquete. Así es. Entonces ya es una nueva estructura. Vamos a un corte comercial y regresamos inmediatamente.